en este vídeo les vamos a enseñar por qué saltan las puntadas en la máquina recta industrial cuando estamos cosiendo de la licra vamos a sacar una pieza y la máquina da saltos de puntada en la costura vamos a mostrarles aquí observamos al principio cómo saltó la ma la máquina al hacer la costura en tela licra vamos a desarmar la máquina y verificar que el tiempo del cangrejo esté a punto con la aguja en el saque de la aguja el saque es la parte donde va el ojo de la aguja y tiene que pasar la punta del garfio o cangrejo vamos a acercar la cámara y a observar cómo está el tiempo de la aguja con el garfio aquí está bien pegada la aguja con la punta del cangrejo y eso quiere decir que está bien está un poco adelantado el cangrejo vamos a regresarlo hacia atrás un poco de dónde está pasando el saque de la de la aguja y observamos lo estamos moviendo y observamos lo estamos moviendo lo estamos moviendo con la polea de la máquina y eso quiere decir que está un poco adelantado y está bien está pegada la punta del cangrejo con el saque de la aguja o sea está bien no se lleva la aguja no lo empuja no empuja o sea ahí está bien está un poco adelantado vamos a atrasar un poco el tiempo aflojamos un tornillo del cangrejo completamente y el otro lo vamos a aflojar un poco nada más para que nada más le demos un pequeño golpecito y regrese un poco ahí medio aflojamos el segundo tornillo y con otro desarmador le damos un pequeño golpe hacia atrás o hacia abajo apretamos un solo tornillo y vamos a verificar que esté pasando correctamente nuestro tiempo y ahí está pasando en el saque y arriba del ojo de la aguja acá aguja cuando así algo y algo que a apretar nuestros tornillos y armar de nuevo la máquina. Si observamos bien, ya apretamos los dos tornillos y vamos a ver cómo es que queda nuestro tiempo, ya que lo hayamos ajustado. Ahí va a pasar la punta del garfio atrás del saque de la aguja y arriba del ojo de la aguja. Que no esté despegado y que no se lleve la aguja hacia este lado. Ahí está. Bien. Bien. Y ya está. Enhebramos nuestra máquina y vamos a probar otra vez sobre la tela. Vamos a coser nuevamente. Vamos a coser un pedazo de tela licra y probar que la máquina ya quedó. Observamos que no hay ningún salto de puntada. En toda la costura que hicimos. Vamos a coser de nuevo. Y acercamos la cámara y vamos avanzando. Observando que no hay ningún salto de puntada en la costura que acabamos de terminar. Y en la parte de abajo. Ahí se observaría si hubiera un salto de puntada. Y es así. Como nos queda. Nuestra costura y nuestra máquina trabajando. Lo que hicimos es atrasar un poco el tiempo del cangrejo o garfio. Atrás del saque de la aguja. Para que no hubiera ningún salto de puntada. En la tela licra. Sonido de puntada. Para que no hubiera ningún salto de puntada. Ope, mejor que no hubiera ningún salto de puntada. Abre. 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 ¿Suscríbete al canal. 勿ole. Abre. Abre.